Vamos a la palabra, vamos a la palabra quiero que vengas conmigo al evangelio de Juan capítulo 21 Evangelio de Juan capítulo 21 desde el versículo 1 hasta el versículo 14 Dice la biblia y con ese texto voy a predicar el mensaje que he titulado Retomando el enfoque correcto y vamos a leer la palabra Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el decaná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar, ellos le dijeron bueno vamos también nosotros contigo Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús Y él les dijo hijitos tenéis algo de comer y les respondieron no Él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ceñó la ropa porque se había despojado de ella Y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra sino como 200 coros Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y además pan Les dijo Jesús traed los peces que acabáis de pescar Simón Pedro fue subió sacó la red a la tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompía Les dijo Jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle Tú quién eres sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó pan y les dijo y así les dio y así mismo del pescado Era esta ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos Vamos ahora padre yo te pido en esta hora en el nombre de Jesús que tu palabra una vez más Por gracia se deje oír y que cada uno de nosotros en este lugar pueda recibir lo que necesita Dios para su vida Señor sacude mueve restaura todo lo que en nuestra vida necesite Dios estar en su punto y en su lugar Yo te pido que tu palabra hoy nos enfoque de tal manera que podamos caminar hacia tu propósito Y entender Señor mi Dios lo que tú has planeado y preparado para cada una de nuestras vidas Gracias por tu palabra porque es viva y eficaz y ella misma tiene el poder transformador Señor gracias porque estamos aquí en torno a ella caminando en tu propósito en el nombre de Jesús Amén y Amén Qué impacto tan grande, qué impacto tan grande habían vivido los discípulos Jesús había muerto días atrás, Él había entregado su vida, Él había entregado su cuerpo para que fuera torturado Y eso había causado en teoría grandes sentimientos en el corazón de los discípulos En ellos había un gran sentimiento de tristeza porque Jesús aquel en quien ellos habían invertido tres años de su vida Ahora estaba muerto además de eso en el corazón de ellos había temor porque se preguntaban y se decían Si eso le sucedió a Jesús que nos pasará a nosotros seguramente que ellos suponían y presumían Que a ellos también les iba a ocurrir lo mismo que le había sucedido al Señor y temían Se escondieron algunos, otros sentían culpa porque pudieron haberse preguntado y haberse dicho Hubiera hecho algo más, hubiera peleado por Él, lo hubiera defendido Si yo lo hubiera hecho, si no lo hubiera negado, qué habría sucedido Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir Días atrás, tiempo atrás Él lo había profetizado Dice la escritura en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 27 Que Jesús les lanzó la profecía que decía Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Pero dice luego Jesús pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Esto es importante para más adelante lo queremos tener en cuenta Lucas capítulo 22 versículo 31 dice que Jesús en ese momento también En el texto de Lucas Jesús confronta a Pedro y le dice Simón, Simón, Saranás os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos En el texto de Mateo también se registra ese momento Y lo hace de esta manera Mateo capítulo 26 versículo 31 dice Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos escandalicen de ti Yo no me escandalizaré Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche Antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces Y Pedro le dijo no Aunque me sea necesario morir contigo No te negaré Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo ¿Qué pasó? Ahora después de haber dado esas tremendas declaraciones Vemos a los discípulos en el mar de Galilea De pronto llenos de estos sentimientos que le menciono Tristeza, culpa, temor Y en ese momento ellos comenzaron a vivir algo Que seguramente los confrontó Y era ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice la escritura que Pedro en ese momento Tomó una decisión y era volver a las redes Ir a pescar nuevamente Pero en este momento quiero que hagamos un análisis ¿Por qué los discípulos vivieron eso? Yo creo que de alguna manera es por causa De algo que le suele suceder mucho a la cristiandad En estos tiempos Expectativas incorrectas Hay personas que en su corazón Tienen expectativas incorrectas No solamente respecto de Dios Sino también de la gente y de sí mismos En el caso de Dios Hay gente que presume o que pretende O que yo no sé quién les ha dicho Que por ser cristianos nada les va a pasar Que por ser creyentes nada les va a ocurrir No, no hay tal promesa en la Biblia Dios no ha dicho eso Dios no ha prometido eso Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones Pero dijo confiad Yo he vencido al mundo En estos días En Latinoamérica se ha vivido algo Que ha cismado la fe de muchos La muerte del gran salmista Julio Melgar Todo el mundo oró Todo el mundo declaró Todo el mundo profetizó Algunos más atrevidos Comenzaron a decretar ¿Y sabes qué? No sirvió Julio Melgar se murió Y esto me dice a mí algo Cuidado con tus expectativas Dios no está obligado a hacer Lo que tú digas Él hará lo que su palabra En cuanto a su propósito Tiene planeado Expectativas incorrectas Hay gente que se va de la iglesia Porque Dios no satisfizo Sus propias expectativas O porque no sucedió Lo que Él quería que pasara Hay otros que tienen Expectativas incorrectas Respecto de los demás Algunos piensan Que la gente es muy buena Hay gente que es muy crédula Y piensa que todo el mundo Es bueno Y sabes que En algún momento Te vas a desilusionar Hay otros que creen Que todo el mundo es malo En algún momento Te vas a dar cuenta Que no es verdad Un día una persona Se me acercó Y me dijo Pastor Sabes que Yo estoy aburrido De la iglesia Del evangelio De la fe Fulano de tal Mire lo que hizo Mengano de tal Mire lo que está haciendo Y comenzó a sacar la lista Y a decir Y yo le dije ¿Y quién dijo Que la iglesia Era una joyería? En la joyería Todas las joyas Se ven lindas Hay todas hermosas Esto no es una joyería Donde todo el mundo Brilla por su propio Valor Si algo es la iglesia ¿Sabes qué es? Es un hospital Donde cada uno de nosotros Reconoce que está enfermo Y que necesita Jesucristo Como Señor Para restaurar su vida Su familia Su economía Su carácter Sus pensamientos Sus emociones Sus sentimientos Frustraciones Por expectativas incorrectas Frente a sí mismo Pedro le dijo ¿Sabes qué? Olvídate Yo nunca te negaré Yo nunca te negaré Y déjeme decirle Mi hermano En esos momentos En que de alguna manera Vives situaciones Que no esperabas ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? Algunos Toman decisiones A la ligera Hay gente Que renuncia Y después Está pura Hay gente Que se divorcia Y se casa Y se da cuenta Que cambió Un tambor roto Por uno rompido La misma historia Hay algunas personas Que tienen el pensamiento Tan equivocado Frente al matrimonio Que creen Que conseguir pareja Es como comprar un aguacate Algunos de ustedes Están pensando Que al salir de aquí Tienen que comprar un aguacate ¿Cierto? ¿Qué hace uno Cuando va a comprar el aguacate? ¡Ey aguacate! El tipo viene Con diez aguacates Tú le metes el dedo A todos los aguacates ¿Cierto? Y entonces te llevas El que él te dijo Que estaba bueno Pero que tú supusiste Que era el correcto Y cuando estás allí Está la sopa Abren el aguacate Y salió Como no esperabas Y entonces tú ¿Qué dices? ¿Qué hago con la sopa? ¿Me voy a ir A reclamarle al tipo? Bueno casi nadie Se devuelve a reclamarle Al del aguacate ¿Cierto que no? Hay gente que sí A mí me han dado ganas ¿Y quién es el culpable? Si yo le metí el dedo Y yo supuse Que era el correcto Así pasa con el matrimonio Hay gente que cree Que se trata de encontrar La aguacata perfecta O el aguacate perfecto Y quiero decirte Olvídate de eso No hay un aguacate perfecto No hay una aguacata perfecta Si tú quieres Que tu matrimonio funcione Aquí está la palabra Esta palabra Tiene la capacidad De sanar De restaurar De levantar Vive los principios De la palabra Y el aguacate De tu matrimonio Te vas a ver rico Y delicioso Sabes que no lo puedes devolver Ya eso perdió la garantía No la puedes devolver Ya yo perdí la garantía Así que con esto Yo te quiero decir Ten cuidado Con las decisiones Que tomas en medio De las dificultades Y los conflictos Deja de andar Tomando decisiones A la ligera Renuncio Me divorcio Me voy Cierro la empresa ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Simón Corrió nuevamente A la pesca Volvió nuevamente A las redes ¿Y qué pasó Esa noche? Nada Ahora estaban Tristes Llenos de temor Y llenos de culpa Y además frustrados Porque nada Habían pescado ¿Qué es la frustración? Me encontré Con esta definición De frustración Es el sentimiento De tristeza De decepción Y de desilusión Que una imposibilidad Provoca Que puede Llevarte A la depresión A la ira A la desilusión A esconderte El diablo Quiere que te escondas El diablo Quiere que renuncies El diablo Quiere que te aísles El diablo Quiere que desistas Que desmayes Él te quiere Llevar a esa Sensación De imposibilidad Ten cuidado Porque Jesús Quiere y necesita Ser el refugio Al que tú corras En medio De tu necesidad Saca de tu alma La palabra Y las promesas De Dios Y sigue caminando Y sigue creyendo Porque lo que Dios Dijo que iba a hacer Él lo va a hacer Porque Él no es hombre Para que mienta Dijo de hombre Para que se arrepienta En el capítulo 5 Del libro de Lucas Está narrada La historia De cuando Jesús Sacó a Pedro De la pesca Leámoslo Lucas capítulo 5 Versículo 4 Dice cuando terminó De hablar Le dijo a Simón Bogamar adentro Y está echado Estas redes Para pescar Respondiendo Simón Pedro Le dijo Maestro Toda la noche Hemos trabajado Y nada Hemos pescado Más en tu palabra Yo echaré la red Y dice que Habiendo hecho esto Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Entonces hicieron Señas a sus compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que casi se hundía Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mi Señor Porque soy un hombre Pecador Porque por la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y así mismo De Jacobo Juan Los hijos de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Y aquí viene El texto Que quiero señalar En esta tarde Jesús le dijo A Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Cuando trajeron La tierra Las barcas Dejándolo Todo Le siguieron Es decir Que ya ellos Habían tomado Tiempo atrás Una decisión Y era Seguir a Cristo De manera Que volver A las redes Volver A la pesca No era Solamente Volver Atrás Era también Renunciar Al mañana Y al futuro Al propósito Y al llamado Que el Señor Les había hecho Y en ese momento Los encontramos A ellos No solamente Volviendo A la pesca O se conocen Un poco La geografía Bíblica Se tienen que dar Cuenta De lo siguiente Dice Y la profecía Decía Que cuando el pastor Fuera herido Las ovejas Serían dispersadas Y Jesús Les advirtió Y cuando yo Resicite E iré Por ustedes A Galilea Pues bien Esta escena Del capítulo 21 Del evangelio De Juan Se suscitó En el mar De Tiberias El mismo Mar de Tiberias Es el mismo Lago de Genesaret Y es el mismo Mar de Galilea Galilea Está al norte De Jerusalén Un día Nos fuimos De Galilea Hasta Jerusalén Y tardamos Más o menos Cuatro horas En carro De manera Que ellos Se fueron Al norte Se Fueron De Jerusalén Donde ellos Consideraban Que estaba El peligro Y el Señor Dijo No se preocupen Sabiendo Lo que iba A ocurrir Él les dijo Cuando yo Resucite Yo los voy A ir a buscar A Galilea Los voy A ir A rescatar Pero quiero Decirte En esta tarde Lo siguiente Ten cuidado No solo De volver Atrás Y de ir A las redes Ten cuidado De alejarte Y apartarte De Dios Ten cuidado De alejarte De Dios Algunos Ya se alejaron Algunos Ya se fueron Es más Hay algunos En este lugar Que aunque Están aquí Se están Alejando De Dios Hay algunos De ustedes Que hace rato No les veíamos La cara Porque tienen El pensamiento De Hoy voy A culto Mañana No Hoy voy A la iglesia La otra semana Si, si, si No, si, si, no, 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 si, si No, no Te estás alejando Te estás aislando Te estás desconectando No Y eso es lo que Quiere el diablo Que te desconectes Que te desconectes No de nosotros Que te desconectes Del corazón De Dios Del trono De Dios Del propósito de Dios porque allí el diablo sabes que hace Él coge a las ovejas y las aparta lejos del pastor Lejos de la manada para qué para tomarla como una presa fácil Nadie se aparta de un día para otro la gente se aparta poco a poco Paso a paso comienzan a perder la sensibilidad Comienzan perdiendo dice en el libro de Jeremías Capítulo 2 versículo 13 porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí Cisternas rotas que no retienen agua eso es la fragilidad humana Desconectada del propósito de Dios estás construyendo y abriendo Cisternas abriendo pozos que de pronto te producen billete un día Pero sabes que se secan, se secan Porque la mayor insensatez del hombre sabes cuál es es apartarse de Dios Jesucristo dijo apartados de mí nada podéis hacer Quien en esta mañana le dice al Señor, Señor no permitas que me aparte de ti Dígale Dios no permitas que me aleje de tu presencia No permitas que la insensibilidad de tu presencia Y la iniquidad inunde mi corazón El libro de Oseas 4 versículo 10 dice algo interesante Comerán pero no se saciarán Fornicarán pero no se multiplicarán ¿Por qué? Por una razón Dejaron de servir a Jehová Eso es lo que sucede Cuando vives dedicado únicamente a llenar tu cuerpo, tu alma Con lo que ofrece el mundo Con lo que brinda Este sistema Fatuo E insensato Mira lo que dice el versículo 11 Fornicación Vino y mosto Quitan el juicio Las obras de la carne Son seductoras La carne te seduce La inmoralidad La promiscuidad te atrae Pero como le des rienda suelta Sabes que va a suceder Vas a perder el juicio El vino y el mosto También quitan el juicio Ahí podría incluir El whisky El ron La cerveza Quitando el juicio Abandonar a Dios Y hacer las cosas a mi manera Es sencillamente ignorarlo Sabes que hay gente que niega a Dios Son ateos prácticos Niegan a Dios Tienen argumentos pseudocientíficos para negar a Dios Pero hay otros que no lo niegan Pero lo ignoran Ignorar a Dios Es igual A negar a Dios Cuando te alejas de Dios Tu mente se nubla Y tu pensamiento se oscurece Mira lo que dice el versículo 4 Del capítulo 21 de Juan Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Pero los discípulos no sabían que era Jesús Estaba Jesús allí Pero ellos no lo reconocían Estaba Jesús allí Pero ellos sencillamente lo ignoraban Hay gente que está aquí en esta tarde Que también dice Dios no te veo Señor no te siento No sé dónde estás Hay algunos que inclusive le reclaman a Dios Que le preguntan y se preguntan ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? Tú que piensas así El Señor te dice No es que yo no esté contigo Es que te has concentrado Únicamente en tu necesidad Te has concentrado únicamente En el dolor que te embarga En la situación que enfrentas Que te has olvidado De que yo estoy contigo La promesa de que estaría contigo Todos los días hasta el fin del mundo La estoy cumpliendo Hoy el Señor te dice Voy a abrir tu mente Voy a abrir tus ojos espirituales Para que me puedas ver Para que puedas entender Que no estás solo Para que sepas que yo estoy contigo Contigo estaré yo en la angustia Te libraré, te glorificaré Te saciaré de larga vida Yo te mostraré mi salvación Él te dijo Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Por los ríos no te anegarás La llama no arderá en ti Porque yo he prometido Estar a tu lado Y hoy te digo No has caído Porque mi mano te ha sostenido Te dice Él En esta hora En el nombre de Jesús No importa Como esté tu presente O como esté tu condición Jesús llegará a la playa De tu frustración Para rescatarte Por eso Él les dijo Yo iré por ustedes a Galilea Hoy te digo Dios te va a rescatar Jesús volverá Y Él revertirá Todo tu dolor A tu favor Él vendrá Como vino de la muerte Él vendrá a rescatarte Él vendrá a resucitar Tus sueños A renovar tus metas Y colocar nuevos propósitos En el camino Él volverá A devolverte la esperanza Y hacer todo nuevo En tu corazón Y en tu vida ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero en esta tarde Solamente la introducción Pastor Yo los voy a invitar A que vengan mañana Hoy voy a dar El primer punto Mañana voy a enseñar ¿Cómo retomar el enfoque Y el propósito? ¿Cuántos quieren venir mañana? A ver lunes Lunes de poder Mañana Usted va a decir Pastor Ay pero yo no vengo Los lunes Dígame hoy Pues venga mañana ¿Cuántos van a venir mañana? A ver levante la mano Cuidado y son como Pedro Yo vendré Yo vendré Y después me olvidaré Lo primero que quiero decirte Cómo retomar el enfoque Y el propósito De nuestra vida Está así El texto de Juan 21 Versículos 5 y 6 Mira lo que dice Y él les dijo Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Y yo le respondieron No Mira Jesús No les preguntó Esa pregunta tan linda Del Señor Hijitos Tenéis algo de comer Él no llegó a pedirles Él llegó A confrontarlos Con su realidad A que ellos Reconocieran Cómo estaban Porque es que Como hoy día Vivimos en una sociedad Donde la gente Quiere negar Sus dolores Y sus temores Hay gente Que habla De todo el mundo Pero que de él O de ellos Nadie habla Son herméticos Son cerrados Lloran en silencio En la clandestinidad No piden Ni siquiera oración Porque eso Les llevaría A reconocer Su fragilidad Pero Jesús Los confronta Tenéis Algo de comer Y ellos En un tono De sinceridad Le dijeron No Cuando tú Reconoces Tu necesidad Y tu fragilidad Y tu condición Entonces viene La respuesta De Jesús Bueno entonces Echen la red A la derecha A la derecha De la barca Y la hallaréis Entonces la red Echaron la red Y ya no la podían Sacar Por la gran cantidad De peces ¿Qué fue Lo que hizo Que de la nada Brotara una gran Pesca La palabra Y ese es el consejo De hoy para ti Restaura O reajusta Tu obediencia A la palabra Mira mi hermano Tienes que aprender A obedecer A Dios Aunque tu lógica Te diga lo contrario Como Jesús Siendo un carpintero Le da consejos A Pedro El gran pescador La lógica De Pedro Decía ¿Sabes qué? No hay peces No hay peces No hay peces Pero él se acordó Del día que él En que esa misma voz Le habló Le dijo Bogamar adentro Y echa la red Él en ese momento Se conectó Nuevamente con la palabra Porque mi hermano Cuando te conectes Con la palabra Nuevamente Es cuando tu circunstancia Va a cambiar Cuando te conectes Con la palabra Es cuando tu panorama Actual Va a ser diferente Cuando te conectes Con la palabra Vas a vencer La lógica Vas a detener Tu pensamiento Experto Vas a callar Las voces Que dicen lo contrario Y vas a oír Solo una voz La voz De aquel Que tiene poder En los cielos En la tierra Y aún debajo De la tierra Aquel que el viento Y el mar Obedecen En su palabra Se cambian Todas las circunstancias Por su palabra Se producen Los más grandes milagros Porque Él es el Todo poderoso Y para Él No hay nada imposible Y te digo en esta tarde No esperes Entenderlo todo Solo obedece No esperes Que la gente Te apoye O te acompañe Solo obedece Para obedecer Es necesario Primero creer Créele a Dios Y antepon sus promesas Al pronóstico En este momento Tenemos una discípula En Alemania Está viviendo una Gran situación Los médicos Con algunos síntomas Fue a la clínica Fue al hospital Y allí encontraron Algunas cosas Que no estaban bien La hemos estado Monitoreando Por el teléfono A ella Y a su mamá Que tuvo que viajar A acompañarla El pronóstico El pronóstico De los médicos No es alentador El pronóstico De los médicos Es un tanto Angustiante Y ayer Ella me decía Pastor Solo quiero Oír Comentarios Positivos Y yo le dije Hija Tristemente No siempre Encontrarás Comentarios Positivos A veces Tendrás que Oír Comentarios No solamente Negativos Sino que A veces Tendrás que Oír Comentarios Imprudentes Y aquí No se trata De no oír Aquí se trata De anteponer Creerle a Dios Antes que El pronóstico Y le dije Unas palabras Que provinieron Del corazón De Dios Y le dije Cerciórate En este momento De sensibilidad De encontrar En el corazón De Dios El propósito Para tu vida Porque quiero Que sepas Una persona Que encuentra Su propósito En Dios No se va a morir Hasta que Ese propósito Se cumpla Cree La promesa De Dios Por encima Del pronóstico Cree El pensamiento De Dios Y descubra Su propósito Y vas a tener La capacidad De vivir Un proceso En bendición Cree la palabra Vive la palabra Cree la palabra Y vive la palabra ¿Cuántos creen La palabra? ¿Cuántos viven La palabra? ¿Qué es vivir La palabra? Ejemplo Pastor Dos puntos Encontré Una persona Y le dije Tú eres cristiano Sí, sí ¿Visiste el discipulado? Sí, pastor Ya yo lo hice ¿Tú con quién vives? Con fulanita De tal Oye Lo que pasa Es que Le pregunté Y Y te casaste Por lo menos Por lo civil No, pastor Ah Tú hiciste El discipulado Y te fuiste A vivir Con tu novia ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Unión libre Unión marital De hecho Concubinato Fornicación Pecado Iniquidad ¿Cómo así? Que crees La palabra Pero no Obedeces La palabra Mi hermano La palabra No cambia Sécase La hierba Marchítase La flor Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Quiere las bendiciones De Dios Quiere las promesas De Dios ¿Y dónde está La obediencia A la palabra? Bueno Hay mucho que decir Pero yo sé Que el Espíritu Santo Ya te está hablando Así que Voy a dejar hasta ahí Solo te voy a dar Este consejo O mejor Este texto O mejor este texto De la palabra Que te llevará A anteponer La voz De Dios Antes que Tu propia Voz Romanos Capítulo 4 Versículo 17 Y con eso Termino Para continuar Mañana Dice Dice que Como está escrito Te he puesto Por padre De muchas gentes Así le digo Dios Abraham Delante De Dios A quien Creyó El cual Da vida A los muertos Y ama Las cosas Que no son Como si fueran Dice el versículo 18 Que él creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar A ser el padre De muchas gentes Conforme a lo que Se le había dicho Así será tu descendencia Dice que Abraham no se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba ya Como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad De la matriz De Sara Dice que Él No dudó Por incredulidad De la promesa Sino que Se fortaleció En Dios En fe Dando gloria A Dios Dice Plenamente Convencido De que Dios es poderoso Para hacer Todo lo que Ha prometido Y hoy te quiero decir Dios es poderoso Para hacer Lo que te ha prometido Él va a cambiar Tu historia Y Él va a sanar Y va a restaurar Y va a levantar Así que Para encontrar El enfoque correcto Lo primero que hay que hacer Es ajustar La obediencia A la palabra El Espíritu Santo Está incubando De la misma manera Como ocurrió Allá en el En el En la creación Dice la Biblia En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Había caos Había tinieblas Y el Espíritu De Dios Revoloteaba Sobre las aguas Esa palabra Revolotear En el texto hebreo Significa Incubar Ahora mismo Tú te desconcentres De este momento Atrapa Este momento Porque hoy El Espíritu Santo Está revoloteando En tu alma Él está revoloteando En tu familia El Espíritu Santo De Dios Hoy está revoloteando En tus sueños Tu corazón Sanando heridas Está creando Cosas nuevas El vacío De tu corazón Hoy está siendo Llenado Por el poder De Dios El desorden Que hay en tu casa En tu familia Tu alma Tus relaciones Sentimentales Tus emociones Hoy está siendo Ordenado Por el Espíritu Santo La oscuridad Las tinieblas Hoy están siendo Alumbradas Tus ojos Tus ojos espirituales Están siendo Alumbrados Para poder ver La gloria De Dios Comenzar Cosas nuevas He aquí Te dice el Señor Yo hago Cosa nueva Que pronto Saldrá A la luz He aquí Te dice Dios Yo abro Caminos En el desierto Ríos En la soledad No tendrás Más memoria De las cosas Antiguas Te olvidarás De tu miseria Se irá De tu vida La aflicción La tristeza Se volverá Alegría La frustración Se volverá Esperanza Poderoso 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 Dios Poderoso Dios Dile yo confío En ti Yo creo En ti Oh tu gloria Tu gloria Sana Tu gloria Restaura Tu gloria Transforma Poderoso Poderoso Majestuoso Incomparable Dile Señor Señor yo te alabo Por lo que estás Haciendo En mi vida Dile yo te alabo Por lo que estás Haciendo En mis hijos En ellos Hay una semilla En ellos Hay una palabra Ellos Están Sellados El diablo No podrá Arrancar Lo que Dios Plantó Ese matrimonio Vuelve a la vida Espíritu de los cuatro vientos Ven y sopla Sopla Espíritu Santo Oh Y da poder Da vida Rada Vais Arada Vais Serer Bequendalaya Se Te Vive Que Rana Mansaba Vais Ese matrimonio